¿Qué es la Catedral de Cine? Una vez una película o un videojuego y ha dicho, esto parece que está sacado de... pero literalmente. ¿Alguien no le ha pasado eso nunca? Es decir, me gustaría que interactuáramos un poquito, ¿vale? Vale, para romper un poco el hielo. Bien, aquí os pongo un par de fotogramas, ¿se ve todo bien? Bien, de cómo, con un par de ejemplos, ¿no? Cómo la estética en el cine puede influir a la hora de plasmarse en un videojuego, ¿no? Si podéis reconocer estas imágenes, ahí vemos un fotograma de la película Hit, de Michael Mann. ¿Y ese fotograma, alguien sabe de qué videojuego puede pertenecer? ¿Alguien lo sabe? Bien, se trata de Driver 3. Para que veáis como es un juego tan desfrenestrado como ese, hay ya elementos impuestos en escena cogidos de películas, literalmente. O aquí, más reconocible, Call of Duty y Black Ops, que esa escena es prácticamente igual que la del cazador de Michael Chimino. Bien, como vuestro compañero antes ha explicado muy bien con la animación, cada vez que se desarrolla más gráficamente y hay más animación más desarrollada, se buscan paralelismos con el mundo del cine, ¿vale? A la hora de contar una historia. Entonces, yo he querido tomar como punto de partida esto. A ver si se ve bien. Espero que se vea bien, se escuche bien. Por motivo de tiempo lo voy a pasar un poquito, ¿vale? Todo el mundo ha visto esto, seguramente, ¿no? Imagino, lo doy por hecho. Bueno, lo voy a dejar entero. Bueno, vamos pasando un poco, para cortar tiempo con los compañeros también. La cámara dando vueltas, ¿vale? Y se ve una persona, un personaje, ¿vale? Este personaje luego sabremos que es un personaje importante en la historia, que no está aquí para que es bonito el personaje, ¿no? ¿Se escucha bien? A ver, estamos en 1997, cuando un videojuego empieza de esta manera, es que hay mucho trabajo detrás, mucha similitud con el lenguaje cinematográfico. Fijaos el traveling para atrás que ha hecho cuando haya salido, fijaos el zoom para atrás que hace. No se puede presentar un videojuego mejor que de esta manera, sin hablar nada, todo con imágenes, con movimiento, ¿vale? Pero es que fijad lo que hace la cámara ahora. Se intercambian en planos con un tren que va llegando. Fijaos, fijaos lo que hace la cámara. Es una cosa de lenguaje de cine brutal. Empezar así algo, una película. Empezar así un videojuego, bueno, aquí vemos los gráficos de la época, ¿no? Pero aquí ya empezamos a jugar, ¿vale? Y empezamos a pelear, tal y cual empieza la historia, conocemos unos personajes, luego se nos explicará todo lo que hay detrás. Pero se empieza el videojuego, así en 1997. Ha pasado, han pasado casi 20 años, y ha cambiado mucho la puesta en la escena. Pero fijaos ya, ahí, todo el trabajo técnico que hay detrás. Si habéis jugado a la saga Final Fantasy, la introducción del 8, ya es que es prácticamente una película de animación, lo que estamos viendo. Bien, aquí he cogido un par de planos y de imágenes donde se ve como lo que es la puesta en la escena también, en elementos como la ambientación, ¿no? ¿Alguien sabe qué película puede ser este fotograma? El amanecer de los planetas de los simios. Y este sí lo sabéis, ¿no? ¿Qué juego? ¿Lo habéis dicho? La ambientación muy similar, aunque también hay que decir que cuando se ambientan mundos apocalípticos, las ambientaciones suelen ser similares, ¿no? Es decir, no es una copia descarada ni nada. Son influencias. El mundo del videojuego y del cine van cogiendo cosas. Por ejemplo, el personaje de Joel, a mí me resultó muy curioso, que el juego salió antes, creo, que esta película que se llama The Robert, el director, no recuerdo ahora mismo, es una película australiana sin distribución a España, y el director es el de Animal Kingdom, pero no me acuerdo del nombre. Y el personaje es muy parecido, el de Joel, pero es que la historia de la película es parecida un poco a la de The Last of Us, porque la historia del juego, de la película, perdón, nos sitúa en un mundo apocalíptico, no sabemos qué ha pasado, pero este personaje tiene que convivir con otro personaje que al principio no se lleva bien y luego no le va a quedar otra que llevarse bien. Y es un personaje con brutalidad, sabemos, deducimos que le ha pasado algo, pero no se explica con palabras. Ahora, en el juego se introduce muy bien un prólogo magistral, se nos explica qué le ha pasado y por qué el personaje durante todo el juego es así, o referencias muy evidentes como la maravillosa película de John Carpenter de 1997, de Arcad de Nueva York, y el personaje de Sol y el Ney, es que es un calco, no es que sea un calco estéticamente, es que el personaje es igual, es rudo, tristarudo, siempre se escapa de todas, etc. Bien, si queréis preguntar algo o interferir, no puede ser nadador. ¿Desde cuándo viene más fuerte la influencia del videojuego, creo yo, del cine y del videojuego? Creo yo que en el uso de The Cated Sense, como lo que hemos visto antes de Final Fantasy VII, para presentar un juego o para finalizarlo, ¿no? Por ejemplo, la saga Final Fantasy, la intro y los finales eran siempre a vídeo, o el juego iba intercalando vídeos en momentos importantes. Si os fijáis, en un videojuego como Final Fantasy VIII, nos encontramos una cosa impresionante, que es que los créditos del juego es un metraje encontrado, es un metraje grabado a mano, que un personaje del juego está grabando lo que ha pasado en el final. Son cosas que, si te pones a pensar en el lenguaje cinematográfico y lo comparas con el mundo del videojuego, te impresiona, dices, que en 1998 ya se ha hecho esto. Es que si se hiciera ahora, impresionaría igual, pero es que en 1998 ya se hizo eso. Y bien, y también un elemento muy importante en la puesta de escena es la posición de las cámaras, archiconocidísimo por la saga de Sidenhébil, con la posición de la cámara, vemos al personaje aquí, vemos la profundidad de campo, los laterales, ¿vale? Y la saga fue avanzando cada vez gráficamente más, hasta que ya la cámara en Codo de Verónica se movía y la cámara seguía el personaje haciendo paneo, haciendo zoom, ¿vale? Y ya con el 4, ya vemos que la cámara es al hombro. Viendo la saga de Sidenhébil, perfectamente podemos ver como el mundo del cine para donde ha tirado, el mundo del cine espectáculo para donde ha tirado y el mundo del videojuego, el mundo del videojuego ha quedado avanzando a la acción, a la acción pura y dura y Sidenhébil ya era la cámara al hombro, al disparo. Bien, presentaciones, he traído un montón, pero por cuestiones de tiempo que no se pueden poner, pero de aquí imagino que conoceréis muchas, muchas llamativísimas, la de Sidenhébil 2 era prácticamente, pues, un corto de animación, donde podría ser perfectamente el inicio de una película o terminando la presentación del último DOOM, la presentación dentro del juego, es decir, no hay vídeo, tú estás jugando, se corta el plano y pone DOOM y suena la música a toda voz y te abren la nave, te abren una puerta y sale, esa es la presentación del juego. Por ejemplo, voy a poner a ver, otra cosilla, a ver si me da tiempo, es que he traído mucho material y no va a dar tiempo, ¿vale? Fijaos los créditos de este videojuego, que es como una especie de thriller con elementos sobrenaturales, donde al inicio del juego se nos explica con imágenes, no hablando, el trabajo de un investigador, ¿no? De un investigador de asesinatos, ¿no? Se van viendo noticias de periódicos, índices de criminalidad, etcétera. También hay que decir que se ha visto que el juego está producido por la Warner Bros., etcétera. Se llama Condener. ¿Vale? Y ahora vamos a ver los créditos de otra película, bueno, de una película que se parecen un poquito, la verdad. Voy a pasarlo un poco. Aunque se escucha poco, bueno. Y se ve como el trabajo del investigador de asesinatos va realizando su trabajo de campo, ¿no? A ver, es un poco diferente, pero si fijáis la musiquilla, pues no es una música alegre, ni nada de eso. Es una música más bien tenebrosa. Es decir, cuando en un videojuego nos encontramos ya estos elementos, el videojuego de 2005, estamos dando cuenta de la gran influencia que tiene el mundo del cine en los videojuegos. Es que ya prácticamente son películas interactivas. Es que si habéis visto Uncharted 4, voy a acertarme un poquito las normas, ¿vale? la presentación. Aquí se ve en grande. Aquí vais a ver una cosa de manual, de lenguaje cinematográfico que está hecho de una manera brillante. por eso en los análisis y expertos que analizan este tipo de cosas hablan también de estos tipos de videojuegos. Es que es normal. Y no he jugado al juego, he jugado a primera hora solo, ¿vale? Pero fijad lo que hace. El juego empieza con él de pequeño, ¿no? Tras casi una hora de juego, media hora, pasa esto. Sale esta KTC y pasa esto. En el mismo plano hay una elixir y ya nos encontramos ya con el personaje ya en otro sitio diferente y lo más interesante es que esto ya es dentro del juego, no es una escena KTC, es dentro del juego. No hay cortes, ¿vale? Entonces la interacción es más precisa que antes que hay que cargar, etc. Aquí ya empezamos a jugar o por ejemplo, por traer otro ejemplo, he traído el Isis de otras películas pero no me das tiempo, ¿vale? Por ejemplo, el Isis, brutal, que hay en películas de cosas que han salido últimamente, True Text, True Text y una elipsis sobre un elemento, se va cambiando el plano, baja la cámara y ya nosotros ahí ya sabemos que han pasado unos años, ¿vale? Sin necesidad de decir cuatro años después, no sé qué, ya lo intuimos, no hace falta explicar el espectador tantas cosas, ¿vale? Que es uno de los males que tiene el videojuego y el cine. Pero no es que se escuche muy bajo, ¿vale? Este es el inicio de Hero War 4 donde se nos habla lo que ha pasado en la trilogía anterior y aquí vamos a empezar a jugar. Nos encontramos con un flashback con un barrido y aquí vamos a empezar a jugar. Ya, en cuanto se va en el helicóptero la cámara hace para atrás, aunque pegue un ligero corte y no es igual de intuitivo que de Uncharted que la cámara hace atrás y ya jugamos. En este juego un pequeño corte, pero por ejemplo muchísimos juegos de hoy día, más Paint 3, Quantum Break, la cámara se va alejando para atrás y empezamos a jugar. No hace falta tiempo de espera y eso da muchísima inmersión a la hora de jugar un videojuego. El plano secuencia, Metal Gear Solid y Ground Zero. El Metal Gear Solid empieza con un plano secuencia y acaba con un plano secuencia. Solo tiene dos intros, la verdad que la duración del juego no es muy larga y sin embargo Phantom Pain, los pocos videos que tiene son todos planos secuencias, todos, no hay ningún corte. Es decir, que cuando vemos que esta saga cuál es, el director de la saga que es que es que es que está hiperinfluenciado por el mundo del cine que a base del montaje conversaciones como hacían los anteriores juegos ya se encuentra con una tecnología que le permite hacer el plano secuencia y lo hace. Lo hace bastante bien lo que pasa que lo hace bien y lo mide bastante bien porque si os fijáis me he traído Solid 5 y poquísimas secuencias de intro. Si lo hace 30 o 40 veces como Ñarrito en el Renacido pues el efecto se pierde. Si me lo hace una vez como True Text también hecho pues el efecto es mucho mayor. Por ejemplo en conversaciones ¿cómo están encuadradas las conversaciones o cómo están hechas? De las sofás por ejemplo o de Nauti 2 también. ¿Cómo se juega con las perspectivas? Cuando un personaje está en un sitio o en otro el espacio está más abierto cuando hay primeros planos se están hablando cosas más importantes para que veamos al personaje etc. O Eléa Noir que antes hablaba otro compañero de él que es un juego que las expresiones faciales son el ABC porque era un investigador y tienes que ver si están mintiendo o diciendo la verdad y he puesto la serie también True Text porque tiene unos planos sostenidos que son brutales y están súper bien hechos y dan una intensidad porque las tos te la dan que aquí los videojuegos muchas veces los personajes están también desarrollados que tienen una intensidad bastante emocional. El Easy pues he puesto traía varios ejemplos pero no a tiempo de más paint hay dos o tres pero espectaculares hay una que es con un ventilador de pared y la imagen se va cambiando en un helicóptero eso está en Apocalipsis no también traigo el ejemplo no va a tiempo ejemplo en película pues en Franco tirado hay una escena que él dispara él está con su padre dispara el rifle la cámara se mueve y ya está en Irak disparando sin cambiar el plano cámara subjetiva el inicio de Metalla Solid V es un inicio brutal porque estamos encamados en un hospital sin saber por qué qué ha pasado vamos viendo varias cosas vemos un asesinato no nos podemos mover porque estamos sedados tiene mucha similitud con algunas películas cuando estamos viendo a lo mejor un crimen o algo con primera persona de un personaje que está escondido en un sitio y está viendo como matan a otra persona pero no interactúa entonces pero el juego da más intensidad porque van a por ti van a matarte a ti ejemplo también en el cine el estupendo plano de secuencia que abre la película La noche de Halloween donde vemos que algo se va moviendo desde la calle entra a una casa con un cuchillo y no sabemos lo que es luego cuando acaba el contraplano vemos que es un niño pantalla de partida que utiliza los videojuegos Metal Solid 4 utiliza la pantalla de partida en varias ocasiones con mucha intensidad sobre todo en el final un videojuego muy bueno y desconocido que se llama Deadly Primmonition utiliza también la pantalla de partida para dar tensión en un lado vemos nuestro protagonista que va huyendo tenemos que ir pulsando unos botones y en otro plano vemos al asesino que nos va a coger en el mundo del cine utilizado la serie Fargo fantástica donde se nos divide el plano y vemos cada personaje y además una voz en off o Brain de Palma con vestida para matar impacto etcétera más paint trailers más paint trailers una virgaría de montaje brutal este es un plano de de que se de 100 que podrá ver en esta escena porque hay un montón de imágenes como no sé si has visto un domingo cualquiera o una peli así de Oliver Stone cuando Oliver Stone adoptó ese tipo de montaje de atracción como se le llegue en Einstein pues más paint trailers utiliza ese tipo de montaje en muchas ocasiones y aquí vemos como está en una discoteca y dice estoy escuchando música electrónica bebida real porque empieza él a beber es un personaje alcohólico por eso este filtro ese filtro es más enrayada y gente robótica Trame Zoom una escena que iba a poner de Phantom Pain donde se imita un poco la técnica utilizada por Michael Mann que es mucho tiroteo utiliza el zoom como para dar la intensidad o también Movimiento de Travelling que es una escena de Metal Gear Solid V mientras he encontrado pues películas de Bruja de Blair Cloverfield la saga VHS o en videojuegos como Resident Evil Remain encontramos una cinta donde se ve como un personaje lleva una cámara aquí y vemos como se lo está comiendo un zombie o Far Cry 3 que el inicio es brutal ¿da tiempo? ¿cómo hago de tiempo? vale pues termino voy a terminar rápido mientras he encontrado de Far Cry 3 que el juego empieza con un vídeo de vacaciones de fiesta y se corta el vídeo y sale una persona con un móvil y empieza a decir pues bueno os tengo aquí os voy a matar todos no sé qué empieza a matar a gente cuarta pared ojo no un spoiler sobre los primeros cinco minutos del juego cuarta pared la saga Metal Gear Solid en multitud de ocasiones juegos como Sunset Overdrive constantemente están hablando al jugador sobre otros juegos películas o situaciones del juego están diciendo que estúpido lo que estoy haciendo etcétera o videojuegos como Evil Within o Alan Wake donde juega con el protagonista pero que está jugando con nosotros es decir están engañando el protagonista pero que a mí también me están engañando es decir ya no sé si lo que estoy viendo es verdad es un sueño etcétera y hace que te impliquen más en la historia o Metal Gear Solid 2 que dice que apaga en la consola directamente que lleva jugando mucho tiempo en películas archiconocido uso desde cine mudo en películas desde conocerse a la serie House of Car o la película de Spool que hace todo el rato mucho juega mucho con ese elemento voz en off pues en películas como Sin City vemos influencias bueno el juego anterior pero el juego coge mucho de cine clásico escena estética del cine clásico del noir etcétera y vemos como el personaje se nos cuenta la historia en viñetitas y está diciendo lo que está pensando y dice estaba pensando este personaje me está intentando comprar reloj para su arena yo no vendía ninguno y nada más de género trae un montón de cosas pero me imagino que lo conocéis género se puede hablar de multigénero tú de género un sandbox ya es de todo un sandbox podéis encontrar un sandbox de shooter sandbox del oeste razdea sandbox de mafia como grande auto o mafia 3 sandbox no sé si de lego hay alguno juegos de coches con disparo y conducción juegos de rol con multitud de cosas es decir lo que quería acercaros es como la puesta en escena lo que es la puesta en escena en la cámara de la secuencia es que es puro cine ya o estamos ante un juego como un chart 3 4 o así que ya no hace falta hacer cortes estamos ante cine ya solo que la cámara se aleja un poquito y seguimos jugando así que perdón así me he pasado un poco por el tiempo pero ya está ya termina si tenéis alguna preguntilla o lo que sea ya he terminado pues ya está eso lo tengo aplausos aplausos leo lo que sea lo que sea Gracias.